marco, marco, marco cada tanto ahí vamos a ver los jueces 30 segundos vamos, vamos a hacer otro mío vamos a hacer otro mío vamos a hacer otro mío últimos 15 10 segundos 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 tiempo, saludo, cambio, allá ahí con el pelu, vamos pelu vamos, vamos, vamos trabajo falta él, el hijo, ¿no? bien 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 Gracias.